Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Cómo toca la guitarra, a ver cómo toca la guitarra, a ver cómo toca la guitarra, a ver cómo toca la guitarra, cómo tocar la guitarra, a ver, a ver, a ver, a ver, tío, qué pasa, que ya no, ya no, ya no quieres, ya no quieres, qué pasa, que ya no quieres, ya no quieres tú tocar la guitarra, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo toca la guitarra, a ver, 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 a ver A ver, no quiere, ya no quiere, ya no quiere, ya no quiere, ya no quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chiquitín? Toma, muerde, 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 muérdete, muérdete. Sí, 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 muerde, muerde, muerde. Uy, qué rico que está tu patita, está riquísima tu patita. Sí, muerde, muerde, muerde. Uy, qué rica que está. Uy, te la come, come, cométela, 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 cométela. Uy, qué rica, qué bien que está, qué guapa. Más, 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 más. Uy, no, déjame un trocito. Cométela, cométela, patita, cométela, cométela. Uy, 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 uy. Déjame un trocito, que te la estás comiendo toda. Que te la estás comiendo toda. Tío, 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 que te la estás comiendo toda. Oye, adiós, adiós. Mírame. Tú, mira. Adiós, adiós. Uy, tío, uy, 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 uy. Adiós, adiós. Adiós, adiós.